En este ejercicio se trata de representar el número raíz de 3 que como vemos está cotado por 1 y 2 puesto que 1 al cuadrado es menor que 3 y 2 al cuadrado es mayor que 3 entonces lo tenemos que encontrar en ese intervalo de la recta numérica la recta numérica que hemos representado aquí abajo y ya no hace falta decir que tenemos que utilizar un procedimiento de regla y compás y valernos el teorema de Pitágoras puesto que la raíz de 3 es un número irracional del tipo raíz cuadrada de un número primo no podemos utilizar el teorema de Tales como hacíamos para representar en la recta numérica un número racional a partir del procedimiento de dividir un segmento en partes iguales a otro ya previamente dividido vamos a utilizar entonces el teorema de Pitágoras bien, si nos fijamos, hemos construido un cuadrado sobre el intervalo de 0,1 los lados del cuadrado valen la unidad y la hipotenusa, utilizando el teorema de Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada de 2 bien, ahora lo que vamos a hacer es construir un triángulo rectángulo que tenga hipotenusa igual a raíz de 3 para ello trazamos un segmento perpendicular que pase por ese vértice y que tenga longitud igual a 1 veremos enseguida por qué con el compás trasladamos la longitud igual a 1 sobre esta recta que he dibujado que acabamos de dibujar y del punto digamos del punto A al punto B que es la intersección con la marca de compás que acabo de hacer pues como esto es 1 y esto es raíz de 2 la hipotenusa tiene que tener longitud igual a raíz de 3 ahora lo veremos dejad que dibuje antes la la hipotenusa así voy a dibujarla bueno, veamos por qué esto raíz de 2 y esto es 1 entonces la hipotenusa X voy a dibujarla aquí arriba X al cuadrado pues según el teorema de Pitágoras es igual a 1 al cuadrado más la al cuadrado de raíz de 2 que es la longitud del del otro cateto como esto es igual a 3 fijaros que esto es igual a 1 más 2 que es 3 vemos que aquí es al cuadrado es 3 luego X es igual a la raíz de 3 visto que es igual a la raíz de 3 simplemente lo que tenemos que hacer es transportar esa distancia sobre la recta numérica para ello lo hacemos con el compás lo voy a hacer en ese color porque en ese color beige para indicar que esto tiene que ir justo encima del intervalo de 1 a 2 que es donde le corresponde la posición del punto raíz de 3 y ahí lo tenemos ahí está bueno, pues hemos terminado lo que la queda symbolism